La presencia en FITUR ha sido importante. En primer lugar, porque hemos cumplido los tres objetivos que nos marcamos. La internacionalización, la comercialización y el apoyo al negocio de nuestros empresarios. Y en tercer lugar, la promoción del evento cultural más importante, que es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Esos tres objetivos en una feria de gran relevancia para nosotros, ya que es la comunidad en la que se celebra, en este caso Madrid, es el principal mercado emisor de turismo nacional hacia Castilla y León, con un 27%, y por otro lado, por el carácter internacional de la feria, que nos interesa mucho estar, dado que tenemos una estrategia de internacionalización. Pues bien, hemos cumplido los tres objetivos con los que íbamos a FITUR. En primer lugar, y el primer objetivo, que era impulsar la demanda internacional hacia Castilla y León, en base a nuestra estrategia de internacionalización. Hemos tenido un trabajo intenso. Queremos consolidar nuestros datos del 2014, que han sido unos datos positivos y buenos, en cuanto al número de visitantes, con más de 1.300.000 visitantes internacionales. Hemos batido un récord de visitantes internacionales, pero también de gasto turístico. Más de 700 millones de euros los visitantes internacionales han gastado en Castilla y León, que eso supone también un crecimiento del 10% en negocio de nuestros empresarios. Por lo tanto, y siguiendo esa línea de trabajo y de impulsar la internacionalización, hemos mantenido 14 encuentros, reuniones de trabajo con las oficinas en el exterior de turismo, con ese objetivo también de impulsar el turismo internacional en esos mercados consolidados, en los que nos interesa y ya se nos conoce, como pueden ser Francia, Reino Unido, Alemania o Italia, pero también en otros mercados de carácter más especializado o de gran potencial. Hemos firmado también un convenio con la red de Ciudades AVE y con otras comunidades autónomas, la red de Ciudades AVE en ese impulso también de la internacionalización, a través de una iniciativa que se llama AVE Experience. Hemos querido también vincular la internacionalización y hemos podido poner en contacto, a través de un encuentro profesional, hemos puesto en contacto a empresas de Castilla y León con más de 300 operadores o compradores, tanto nacionales como internacionales. Pero hemos querido dar un segundo paso, cumplir un segundo objetivo, que es impulsar la comercialización de nuestros negocios, generar oportunidades de negocio hacia nuestros empresarios, y por eso hemos querido también en esta ocasión tener un stand comercial para nuestras empresas de Castilla y León en el pabellón de empresas. Un stand que ha tenido también sus frutos y sus resultados. Hemos podido tener, han podido participar en coordinación con la Junta de Castilla y León, más de 100 empresas y asociaciones de Castilla y León, que han podido tener unos 700 encuentros comerciales con más de 250 operadores nacionales e internacionales. Con ese objetivo también de impulsar la comercialización, las oportunidades de negocio de un sector que ha visto también a lo largo del 2014 incrementar casi un 5% los viajeros y también un 5% las pernoctaciones. Por lo tanto, seguimos en la senda de potenciar la comercialización y con ese equilibrio con la promoción tanto nacional como internacional. Y el tercer objetivo era tener una importante presencia en el marco de FITUR, de nuestra gran conmemoración cultural, que es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Hemos tenido la oportunidad también de presentar nuestra oferta cultural, más de 1.200 actividades en las nueve provincias que se van a desarrollar a lo largo de este año. Hemos podido también presentar como herramienta de comercialización nuestra tarjeta turística quinto centenario, que también va a tener desarrollo en la comunidad. Y hemos podido también, lógicamente, poder presentar nuestro programa operativo en colaboración con Tour España para también potenciar el quinto centenario a nivel internacional en 14 países. Sí que es verdad que bajo el paraguas del quinto centenario hemos tenido también la ocasión de promocionar tanto el turismo rural y activo, el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo familiar o el turismo de naturaleza, que hemos querido potenciar y estar también presente en FITUR. Acompañado todo esto también de una presencia intensa de lo que es la Semana Santa, que es el gran atractivo turístico que tendremos en próximas fechas y que hemos querido también presentar nuestro plan de promoción de la Semana Santa bajo el paraguas también de la Semana Santa más internacional. En definitiva, mucho trabajo que ha avalado también por los datos del año 2014, en el que hemos crecido en viajeros y en pernautaciones, hemos crecido un 8% en viajeros internacionales y hemos crecido un 10% en gasto turístico. Por lo tanto, una estrategia turística que está dando sus resultados, que seguimos, y en esta ocasión a través de nuestra presencia en FITUR, potenciando nuestros objetivos, que son los tres que he comentado, la internacionalización de nuestra oferta turística, en segundo lugar, la comercialización y el apoyo a nuestros empresarios, siempre en colaboración con el sector, y en tercer lugar, hacer una promoción tanto nacional e internacional de nuestra gran conmemoración cultural, que es el quinto centenario, el nacimiento de Teresa de Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!